Hola Carlos, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, el placer de compartir estos minutos para hablar de los temas como lo mencionaste, que son de interés de la gente y de la ciudadanía paraguaya. Bueno, vamos a romper un poco el hielo. Decime, presidente, el PLRA, ¿cómo se define ideológicamente hoy en día? El PLRA tiene sus orígenes y su ideología bastante bien definidas. Es un partido que ha sido creado, ha sido fundado en contra del atropello y abuso del poder en aquel 1887. Y se define como un partido humanista, nacionalista y con alta sensibilidad social. Creo que en todo este tiempo, en estos más de un siglo de existencia, el PLRA ha demostrado ese compromiso ciudadano. ¿Por qué? Y nos enorgullece a los liberales que el Partido Liberal ha dado los mejores estadistas, que recuerda la historia de la República, el siglo pasado, en donde se vivió la época más floreciente de nuestra historia reciente. Desde 1904 al 36, hasta el 40, inclusive por el Maniscal de Tidia Rivia. La última parte formó también parte de nuestra institución. Y bueno, fue el momento en donde ganamos una guerra sin endeudarnos. Y bueno, quien no recuerda, aún Eligio Ayala, Usted Ayala, así es que creo que con esas raíces profundas y de mucho compromiso con la ciudadanía paraguaya, hoy, a pesar de todas las dificultades que está teniendo la gente, la ciudadanía, a pesar del momento político muy complicado que está atravesando el Paraguay, el partido hoy se posiciona nuevamente para estar siempre en defensa del derecho de cada ciudadano paraguayo. Usted es doctor, conoce muy bien el área de salud. Nuestros hospitales hoy en día están colapsados, no hay remedios, nuestro sistema de salud es cada vez más empobrecedor. ¿Qué se puede hacer, doctor, para mejorar eso? Creo que si vamos a analizar, Carlos, a profundidad, ¿qué ha fallado en el Paraguay? Sobre todo en la historia reciente, en la post-dictadura, en donde me parece que hay que desdoblar o hay que diferenciar la dictadura con la post-dictadura para poder hacer un análisis objetivo de qué ha fallado en el Paraguay, es que un área, probablemente la más importante en una sociedad, ha fallado. El sistema judicial paraguayo, por la instrumentación a través de la injerencia de la clase política ha permitido que haya corrupción, que haya empeorado la corrupción en toda la área democrática por la impunidad, reitero, por la injerencia de medidas de la clase política en la justicia y eso ha corroído, ha debilitado todo el sistema, entre ellos el sistema de salud. Y podríamos hablar a grandes rasgos, ¿qué necesitaría el sistema de salud paraguayo? Uno, mayor presupuesto. Apenas 8.5% del presupuesto general de gasto de la nación se invierte en el sistema de salud público y privado en el Paraguay. Ahí lo empezamos mal. Lo mismo que en educación, tiene el mismo porcentaje. Y el Paraguay es un país que de por sí es débil como Estado. ¿Por qué? Porque hay una baja recaudación. Si bien la ciudadanía, cuando hablamos de lo tributario, de las cuestiones que también como ciudadano uno tiene la obligación de cumplir, esa obligación de tributar para dar sus impuestos, porque se invierte mal por la corrupción, es un país que recauda poco. El presupuesto en los últimos años no ha sido mayor a 14 y este presupuesto en los mil 24, 16 mil millones de dólares. Y te acabo de hablar de los porcentajes que se invierten en esas dos áreas. Las más importantes y sencillas, salud y educación, y es bajo mil millones de dólares para un país y una ciudadanía con tantas necesidades en educación y salud, es bajísimo. Y además, creo que si vamos a hablar de salud, lo que ha llevado adelante a muchos países a ofrecer servicios más eficientes, Carlos, de salud, ha sido la descentralización. Que el ciudadano tenga acceso fácil a un sistema, a un servicio de salud público. Por eso, creo que una introducción importante en el gobierno de Fernando Lugo a través de la APS, Atención Primaria de la Salud, ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano que viene de una compañía, en una comunidad alejada, de un distrito alejado, pueda tener cerca un pequeño puesto de salud para consultar rápidamente y que no se le agraven esa dolencia, que no empeore ese cuadro que está teniendo. Entonces, la descentralización es fundamental. Mayor inversión, descentralización y eficiencia también en el momento de que la política pública en cuanto a salud también esté alejada de ese mal endémico en nuestra sociedad, que es la corrupción. Nuestra democracia está muy deteriorada actualmente. ¿Qué se puede hacer para mejorarla? La misma causa y el mismo efecto, Carlos. La corrupción, que no ha respetado condición social, que no ha respetado condición o inclinación política o ideología. Paraguay es, y encabezamos la lista de países más corruptos en Sudamérica, Carlos. Eso ha llevado a un nivel de debilidad institucional tal que en este periodo, y eso nos preocupa como partido y como creo que a la sociedad, a la ciudadanía en general también le está preocupando las actitudes a este gobierno, que en siete meses se ha prácticamente olvidado de gobernar y sí se ha ocupado de atropellar y hasta infundir miedo. Eso creo que es algo relevante hoy en día. Y bueno, hay una reacción importante de la comunidad internacional y el deterioro de la calidad de la democracia en Paraguay es una realidad y por eso se hemos llamado a este gobierno a que le ponga esas actitudes y podamos mantener, Carlos, lo más preciado que ha conseguido el Paraguay, que es vivir en democracia y en libertad. Un tema puntual, doctor, los casos de nepotismo, que no solamente afecta a la ANR sino también a sus correligionarios. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Por eso te mencionaba, Carlos, que la corrupción, el nepotismo, es una forma de corrupción porque las leyes están establecidas pero no son respetadas en el Paraguay y acá no. Cuando hablamos de corrupción no vamos a identificar ese mal solamente con un partido político. Yo no puedo ser irresponsable en decir que mi partido o sus representantes han escapado a esta realidad muy negativa también y los casos de nepotismo, abuso de poder, que han decepcionado a la ciudadanía paraguaya. ¿Por qué hoy la ciudadanía paraguaya está tan desmotivada? ¿Hay movilizaciones? ¿Por qué? Porque los políticos no hemos sido ejemplos. ¿Por qué si la clase política no cumple mínimamente con su compromiso y sus obligaciones la ciudadanía va a querer cumplir? Por eso es que hechos como los que mencionaste y tantos casos similares en otras áreas como se han dado en todas estas décadas han debilitado terriblemente y han desmotivado, desmoralizado a la ciudadanía que hoy tiene muy poco compromiso también con las cuestiones ciudadanas, Carlos. Los servicios públicos en nuestro país, doctor, dejan mucho que desear el transporte público, agua potable, la gente que se quedan horas y días sin luz en estos últimos meses. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Todo depende. Nuestro país, por el sistema que adoptamos con la Constitución del 92, Carlos, un país muy centralizado. ¿En qué sentido? Que depende de hacia dónde se oriente o vaya este país de la voluntad del Presidente de la República. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo tuve la oportunidad de ser intendente municipal en mi ciudad de Ila Pucu, Corillera. Fui gobernador en el periodo anterior, creo que con gestión aceptada, aprobada por la ciudadanía, pero no cambié la calidad de vida de mis conciudadanos. ¿Por qué? El 95% del bajo presupuesto que tiene el Paraguay, hablábamos de eso, un país que recauda poco, lo maneja una persona, Carlos, el Presidente de la República. Solamente el 5% del resto manejan 265 intendentes y 17 gobernadores. Imagínate eso, que el poder, porque el presupuesto también, además de las decisiones o las atribuciones o competencias que tiene el Presidente de la República, son muy diferentes a las de los otros países donde sí hay descentralización de recursos y del poder. Y que te ejemplifico porque me parece muy importante para que nuestra ciudadanía se entere de la mala organización como Estado paraguayo. Te recordarás, Carlos, y la audiencia, en época de pandemia, países o gobiernos como el de los Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, y Bolsonaro como presidente del Brasil, había dicho que en los momentos más difíciles y álgidos de la pandemia, no se tenía que hacer cuarentena. ¿Qué dijeron sus gobernadores de los estados de ambos países? Y los mismos alcaldes, no presidente. Usted está equivocado, nosotros vamos a decretar cuarentena en nuestras comunidades, en nuestras regiones, en nuestros estados. ¿Tuvieron una decisión por el poder? Nosotros no. Acá todo pasa por la decisión del Presidente de la República y también del Parlamento en gran medida, y eso no hace que pueda haber el control necesario porque en los gobiernos eficientes en los países desarrollados tiene que existir una oposición también que sirva de contrapeso si no pasa lo que pasa en Paraguay, hay abuso de poder, Carlos. Un tema no menos importante es la seguridad. En este caso, la inseguridad que se vive hoy en día. La gente no puede salir a las calles, la delincuencia es cada vez mayor. ¿Qué acciones, qué políticas se pueden adoptar para que la gente pueda estar segura en las calles? Y en sus hogares, Fer. Pregunta muy compleja y la respuesta más todavía cabe. ¿Por qué? Si la clase política no somos ejemplos. Pensando al Presidente, parlamentario, al Intendente, gobernador, no somos ejemplos. La ciudadanía es como una familia. Si los padres no son ejemplos, los hijos, ¿cómo se comportan? En una sociedad profundamente golpeada, debilitada, desmotivada y muy pobre hoy por la necesidad porque en el mundo los niveles de seguridad también dependen mucho del nivel o de la calidad de vida. Si todo el mundo vive bien teniendo la posibilidad de tener oportunidades, trabajo, claro que va a haber mejor o mayor seguridad, Carlos. Pero en un país hoy con tantas necesidades, donde el narcotráfico está causando estrago, porque no voy a decir algo que no se sepa, Paraguay es un país de tránsito de cocaína, por eso cada año y cada periodo empeora el crimen organizado en el Paraguay. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que la seguridad ciudadana sea una realidad? ¿Por qué tantos o miles de paraguayos tienen que ir a buscar oportunidades en otros países? Porque este país y los sucesivos gobiernos nos han generado las condiciones y las oportunidades que se necesitan. Y también la corrupción, que hablábamos al principio de la entrevista, corroe, permea a todas las instituciones. Y las fuerzas de seguridad, sobre todo la Policía Nacional, ¿cuántos casos escandalosos hemos tenido en todos estos años? Porque también son parte de lo mismo. Entonces, todo el sistema, lastimosamente, que hemos adoptado como forma de gobierno desde el 92, ha fallado. Por eso hoy estamos en el momento probablemente de que es lo más debilitado y más peligroso en toda la era democrática. Última consulta, doctor. En cuanto a la macroeconomía, ¿qué se puede hacer? ¿Qué políticas se pueden adoptar para que la gente pueda tener dinero en sus bolsillos? Los países desarrollados, Carlos, la ciudadanía o la clase... La ciudadanía en general y la trabajadora, la que quiere progresar, tiene oportunidades desde el sector privado. O sea, un país amasa riquezas en base a la generación de empleo en el sector privado. Aquí en Paraguay todo el mundo quiere ocupar un cargo público. ¿Por qué? Porque es más fácil enriquecerse por la corrupción. Entonces, el país tiene que generar las condiciones necesarias con las inversiones en el sector privado para que haya fuente de trabajo. ¿Y cómo se generan esas oportunidades? Cuando hay seguridad, cuando el inversor, tanto local o extranjero, tiene o ve las condiciones favorables de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana. ¿Por quién? En un país que hoy lastimosamente está siendo manejado por narcotraficantes, por evasores, lavado de dinero. ¿Qué capital extranjero va a querer venir a invertir en nuestro país? Entonces, las condiciones en general tienen que ser favorables para que haya inversión privada y que genere. Tiene que haber ricos para que pueda dar trabajo a la gente trabajadora, pero los ricos tienen que cumplir también con su compromiso de tributar, pagar sus impuestos. Esa es la fórmula válida en los países que han conseguido un nivel de desarrollo importante en el mundo, Carlos.